acá despacito a esta noche tomando agüita, esta agüita es bien rica para tomar aquí andamos viendo unos animales que están enfermos los andamos curando ahí de las patas, los miolaraña entonces andamos curando a los animales nosotros andamos gran sed ahorita pero aquí esta agüita está rica para tomar está haciendo gran calor saluditos ahí de noche también el vaquerito y el chelito de américa como siempre aquí andamos con ustedes para que vean que a nosotros nos gusta la naturaleza los alimentamos de la naturaleza mira noche vamos a ver alcantame la gorra vamos allá a comer de aquellas choretas que están allá aquellas choretas, esas se comen va que vos no sabías estas choretas se comen cuando uno lo agarra al hambre lo agarra el hambre estas se comen estas flores estas se comen, son bien ricas estos hijitos que tienen así estas se comen estas se comen bien ricos ¿cuál es? bien ricos fritos fritos son ricos solo se limpian bien limpiaditos son bien ricos limpialos es que es limpia porque quieren lavaditos bien lavados son bien ricos y solo es la flosita la que se come ¿la flor es no? si, esta flosita y esta es la que se come eso, si, es la que se come yo cuando cuando ando y me agarra al hambre la vaca está comiendo bote la vaca está comiendo bote a ver que bote está comiendo esa vaca ya lo vamos a ir a quitar si hay una piedra para que lo deje bueno amigos esperamos que lo sigan y se suscriban al canal de Chelito de América y también pues aquí de Nunchito el vaquerito que aquí anda también aquí andamos andamos curando las vacas unas vacas que están miradas de la araña saludos especiales esperamos que siempre se suscriban y que siempre permanezcan en este canal para ver las aventuras de aquí de nosotros y todos los trabajos que hacemos aquí y todo lo que es naturaleza bueno saluditos especiales para todos y todas gracias por seguirnos ahí anda Anunchi en el palo de mango se subió a bajar una gajada de mango que con cuidado despacito bájate no te vayas a caer no te pares en esa rama delgadita ese güerro es como una ardilla o como un mono para subirse los palos se sube bien rápido en los palos como está con cuidado no te vayas a espinar en ese palo de limón y todo por bajar unos mangos aquí está un mango que bajó ya pasó la cosecha pero este palo todavía tiene algunos mangos ahí ahí está saludos de noche ahí está con cuidado no te vayas a caer esa rama está seca no te confieses esa rama de limón ahí está miren como se sube se baja vamos a comer mangos tiernos esta buena ese mango anda junto a los otros por allá por allá por allá están los otros allá 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 cayó otro allá por donde está aquella bolsa por allá buscarlo no me cayeron por acá ahí está miren hasta limones tenemos miren como está de limones de palito se está secando allá por aquel lado que ahí le hizo daño al que pegaba en los cables de la luz pero ahí quedó esa rama ahí está cargado de limones ya van a empezar a echar agua bueno bueno saluditos aquí saluditos ya los vamos a apartar y a trabajar con el noche después vamos a venir los vamos a comer una sandía ya empiezan a ver algunas sandías saluditos aquí en la vida del campo esperamos que se suscriban al canal del chelito de américa ahí están ahí los dejo con los limones hola 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 aquí va noche unos elotes llevo ahí miren que fui a traer unos elotes montado en caballo ahorita el mero el vaquerito ya va para abajo apartar de que va los chivos pero bien mancita llego arriba aquí anda La anda avanzando, la anda avanzando esta yegua de noche, espérate dale, dale con el lazo, para que corra para abajo, que la amansé bien avanzada. Dale para abajo, pero jala que vaya hasta el campo. Dale allá en la sombra, allá está bajada en la sombra ahí. Es que va a correr. No, no correo, mansita. Este nunche anda prendiendo, que este burro anda prendiendo, a todo, ahorita. A montar los animales. Ahí está, ven, no, espérate. Pero es mansita. Llevala ya para allá. Ahí está, aquí vamos caminando. Ahí venimos por toda la carretera, toda la carretera. Ahí está, caminando. Ahí está. Como lo quieran a uno los animales. Es que estas vacas siempre lo ven aquí también cuando pasamos. Ahorita que pasamos aquí, aquí ahí están. Nunche puse a llamarles y lo entienden. Ahí están, están bien bonitas. Pero estas son, son de otro dueño. Ahí están, ahí están. Son bastantitas las que andan ahí en ese potrero. Es que esto de, en el campo así es, lo que le gusta a uno, los animales, andar con los animales. Pues nosotros andamos aquí, trabajando duro y, pero, aunque, la gran calor y todo, a veces hasta lo mojamos, pero, esto es lo que le gusta a uno andar con los animales. Ahí están. Ahí están. Sí. Sí. No vayan a pensar que son mías porque yo no, yo solo soy trabajador también de las otras vacas que cuido. Solo soy trabajador. No, no son mías. Estas son de unos primos míos y de otros amigos que ahí están. Este pasto está bueno. Hoy ha estado un poco malo para los pastos porque el invierno no ha servido mucho. Pero ahí están estas, aquí ahorita que pasamos, ahí los vieron y se vinieron y piensan que les vamos a dar algo. Pero esto que ya los quieren y los conocen y como esta noche se puso a llamarlos y entienden las vacas. Como ya los han escuchado algunas veces que andamos, ahí pastoreando los animales. Esto es la vida en el campo, la naturaleza. Aquí trabajamos, lo ganamos la vida en el campo, en el monte. A juntar machete. Nunchi, vámonos. Ahí está, nos lo voy a dejar. Y vámonos porque vamos a ver si los tomamos fresquitos ahí arriba. Después de la calorizada. Vaya, saluditos, saluditos del Cholito de América y de Nunchito del Vaquerito. ¡Saludos!